a ver vamos a ver tenemos que ir a Kashyyyk, ¿no? ahí está el ASTT a ver bueno, ya voy a volver a a Bogano es lo que me está diciendo para explorar para explorar la parte de abajo, creo que vamos a ir a Bogano nuevamente y de ahí nos vamos a Kashyyyk a ver, vamos a Bogano para explorar la parte de abajo donde el viaje ha desgastado demasiado a la Mantis o sea que antes era perfecta era una obra maestra pero ahora que no te sorprendas si te mando la factura alguien tiene pocos fondos bueno, sí es cierto eso tiene algo que ver pero estoy acostumbrado ¿eras rica cuando eras niña? la riqueza no es prioridad para los Jedi sí, yo también era pobre pero no era tan malo mi equipo y yo hacíamos cosas por poco dinero ahí es donde aprendí a jugar Shabak un juego que requiere créditos extraña lección éramos niños apostábamos cualquier tontería desde comida hasta rocas extrañas por desgracia las cosas cambiaron cuando crecimos ya no hacías mucho con rocas extrañas la galaxia sería un mejor lugar en todo caso ven aquí muchacho estamos a punto no pude aterrizar dale pues abogano otra vez abogano abogano buenísimo ok bajemos aquí de una vez ¿sí? me alegra que estés aquí hay una galaxia que salvar no es tarea fácil ¿seguro que quieres hacerlo? pues sí puedo hacerlo estaré bien es mejor que ocultarse en Braca he estado en muchos planetas en la galaxia buscando a a ti si no detenemos al imperio todos moriremos ocultos o no estoy listo bien viniste aquí muchas veces con Cordoba no en realidad nunca me trajo aquí él me habló de este lugar yo era la única que sabía dónde estaba confiaba en ti supongo que sí confiaba en que le creería y terminaría lo que comenzó ojalá haya tenido razón BD1 piensa que sí es un droide brillante ok vamos a entonces principalmente pues vamos a bajar aquí aquí ahí dónde está el zorrito este a ver es el mismo tipo de esfera y cavidad de cefo para qué servirá pues no sé ahorita lo vamos a descubrir dale creo que lo voy a tener que subir aquí ahí 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 ah ok pues no dale no sube hay que subirla por el por las rocas ahí ahí por ahí a ver tengo que darle aquí no decir nada si debo alinearla perfectamente debo alinearla perfectamente si tiene razón normalmente quiero ver qué hay aquí dale cuidado escanear escanear te hallaremos un hogar what compañero blogging adquirido bueno tenemos uno ganaste un blogging polizón busca alrededor de la mantis y ta 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 a ver dale ay 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 ya caché ya caché si dale ahí 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 se va a ir hola a ver otra vez dale ahí ahí se va se va se va buenísimo buenísimo de pura chiripa fue eso ahora no la voy a molnear de ahí porque seguro la voy a tener que volver a poner métate ahí con esto tú y yo seremos invencibles otro buenísimo ahora tenemos 5 dice ahora tenemos 5 frascos de estimulantes adquirido perfecto cantidad de frascos de estimulantes aumentado que tenemos aquí a ver ahora a ver mapa eso rojo dice bloqueado ahí no dale a ver rojo dice bloqueado no sé por qué yo creo que aquí ya tenemos un 71% ah ok creo que sí voy a ir ahí a trabajar ahí esa parte ok creo que tendría que irme por aquí bueno vamos a ver vamos a darle una vuelta aquí abogano cabrones ayer a ver le puedes entrar aquí está cerrada no no puedes entrar aquí ¿dónde estás? estamos aquí estamos bloqueados no aquí me va a aparecer el zapote aquel ¿qué encontraste aquí? es que le está misterioso aquí va a estar el sapo aquel seguramente sí hay algo hola ¿puedes saltar ahí? dale ¿sí? aquí está esto y aquí está esto vamos a guardar aquí dale sal dale vamos a subir vamos a subir aquí ok 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 a ver ¿por dónde vamos? aquí ajá ya tenemos que ir allá abajo aquí recto y bajar nuevamente porque ahí ya vi que no puedo entrar tengo que ir aquí recto aquí 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 dale y bajamos aquí ¿no? ¿no? vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí no te mire el sapo ¿crees poder ayudarnos con esto? vuelve aquí ¿qué es eso? ¿encontraste? aspecto BD1 1 adquirido ok entonces vamos a irnos por acá aquí no había venido ¿eh? o sí no puedo saltar ahí no sé vale no ah es agua está ya era abandonado era el reflejo entonces joder qué bueno estaba subete ahí cuidado ahí patojos subamos subamos ya se donde salí ya se donde salí todo bien BD1 me alegra oírlo perfecto vamos a ver aquí ábreme ahí porfa BD1 esta puerta no se mueve gracias BD1 fíjate que aquí hay algo se tira el eco fuerza máxima incrementada existencia de fuerza recolectada buenísimo BD1 como guía viejos recuerdos a ver viejos recuerdos rotación viejos recuerdos el kit de androide de Córdoba empezaba esperaba que viniera alguien capaz de descubrir el secreto de la bóveda ok cefo que encontramos más aquí en cefo aquí cultura cefo los murmullos y tal y en bugano aquí fauna parafish y saúr ah encontramos ya los cuatro ok que encontraste ahí que es eso todo antiguo indicadores para droides estos restos sirvieron como señales para los androides que ayudaban a construir el centro de investigación de bugano sin su ayuda poco se sabría poco se sabría sobre cefo o sobre su bóveda vámonos BD1 a ver si vámonos aquí falta algo si ya interactuar ah aquí fuego esta empuñadura era de Córdoba es claro decir esto sobre alguien que nunca conocí pero es lo importante coincido este lugar es especial ajá ya podemos colocar wow 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 tenemos espada doble joder doble sable de luz el doble sable de luz destaca en el control de masas usa el ataque contra la fuerza para superar y despejar grupos grandes cuando logres regresar a un disparo de blaster sigue bloqueando para regresar disparos adicionales a tus enemigos joder doble doble sable de luz wow wow joder vénganse dale 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 un estimulante y dámelo a escanear amigo amigo mío volé a toda prisa hasta coruscant y le presenté mis hallazgos al consejo amigo mío volé a toda prisa hasta coruscant y le presenté mis hallazgos al consejo a pesar de mi persistencia y mis investigaciones no tomaron esta amenaza con seriedad solo una persona creyó en mí mi vieja confidente Jokastanu ella me confió un holocron de los archivos jedi una copia secreta de su lista de jóvenes sensibles a la fuerza ok y puedo tener solo con una a ver buenísimo esto es un eco podemos moverlo o sea no es uno de los que se mueven no vamos a ver que más le puedo modificar a esto si color a ver empuñadura tengo más tengo la de cordoba coraje y sabiduría y con razón esta bueno dejarlo tapar voy a poner todo lo de Harold tapar el material no sé aleación que ahora se mira el negro se mira excelente vamos a dejarlo así jajajaja es para no sacarlo solo así ya ya no es para sacarlo así uuuh a ver y que hay aquí aquí está cerrado bueno buenísimo salgamos excelente bueno tenemos espada doble así que buenísima la opción de regresar aquí a ver vamos por aquí porque de aquí ya llegué ahí sí podría llegar allá abajo ¿cómo pasó allá? 76% tengo que ah pero es ahí es donde pasé creo yo bueno voy a regresar voy a regresar esa parte vamos a ver dale por abajo creería yo que es por abajo aquí vamos a ver ¿qué encontramos ahí? ¿qué encontramos creo o sea aquí ¿para dónde para allá? a ver gran barrera si es por ahí oh joder joder salto aquí agárrate ahí no sé si pude agarrarme ahí pero bueno aquí no sé a dónde voy a salir a ver si voy a salir donde está el sapo ah sí joder a ver no puedo sacar el mapa aquí dale no sé si pude haber saltado ahí bien 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 pude haber saltado ahí yo creo que lo voy a volver a hacer vámonos por acá tapito vámonos de aquí gente no puede ser a ver tengo que alcanzar esa 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 vaina dale dale ahí bien buenísimo hay no joder otro eco huesos sí pero son muy antiguos no sé mucho de ellos huesos restos antiguos de una antigua especie demasiado desgastados para obtener más información un antiguo sitio funerario qué habilidad adquirido mire mire la cabeza de ese ya y ahora hay que bajar acá y ya ya solo me faltaría ir en esa parte y acá pero aquí todavía no puedo porque no puedo ir la parte de arriba donde están los dos hoyos a ver la parte de arriba donde está eso todavía no puedo hacer o no sé vamos a subir allá ok entonces vámonos de aquí vámonos aquí venga los sapitos hacen vamos fuera aquí sapo uy viene para atrás me acuerdo que aquí tengo que soltar aquí sube 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 y guardo aquí ok vamos a ver el árbol de habilidades vamos a agarrar otra habilidad aquí a ver esta es estimulantes mejorados y esta es desvío ágil KAL desvía automáticamente los disparos de blaster cuando está corriendo o al correr sobre las paredes eso se aldea muy bien patada evasiva ataque retrasado esperar más tiempo antes de presionar atacar a mantener F F como uno recupera recuperación de la fuerza mejorada ese KAL recobrará más fuerza al derrotar a un enemigo y recupera un poco de fuerza cuando impacta a un enemigo que bloquea sería bueno también aquí punto de aliada fuerza máxima aumentada sería bueno no te lo voy a dar a este fuerza máxima aumentada si vamos a bueno dale ok entonces vamos por acá la subida aquí no puedo llamar la ascensora venga ascensor a ver y para dónde tengo que ir para allá y vamos para acá aquí no puedo subir no 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 puedo subir ¿qué encontraste ahí? ¿dónde estás vídeo ah ya se subió ahí no 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 vente por acá vamos por acá subete para allá no puedes y para allá no puedes tampoco a ver vente por aquí ahí está el sapo hijo de su pinflor ahí está el sapito vente sapito no 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 vengas a joder ahorita vente ahí sentado no 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 voy a saltar voy a soltar el sapo este aquí vente por aquí vente vente quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí a ver meditemos aquí y vamos a descansar hay que tener los cinco puntos ahí de fuerza ok ok entonces estoy cada vez más cerca aquí sí ah para arriba para acá es eso que está ahí vamos a ver aquí no he venido o sea sí he venido pero no 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 la puedo bajar y allá como jocotes me wow 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 como jocotes paso allá aquí me voy a caer ahí no puedo saltar a hacer eso o sea o sea aquí sí aquí sí aquí aquí está el otro sapo aquí aquí está el otro sapo no le hace nada a esta cosa dale no le hago nada yo creo que todavía no puedo contra este cabrón no 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 vámonos de aquí este gordo bogdo bogdo todavía no puedo a ver y estoy aquí arriba donde no puedo todavía bajar esta cosa aquí no hay donde caerá no aquí no sé si puedo saltar ahí e irme para allá no sé cómo saltar para allá ahí esta vaina aquí o sea ahí no es esto esto es como para jalarla pero todavía no puedo hacerlo vamos por aquí vamos por aquí dale subámonos de aquí dale súbete 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 sí aquí es para jalar ah espérenme que yo ya estuve de ese lado no o no 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 yo no estaba de ese lado estuve ahí pero aquí ese lado arriba no sí sí vamos vamos aquí bueno bueno vámonos porque aquí ya no puedo hacer más nada hasta que tenga esa otra habilidad quizás sea un lugar tranquilo pero eso no quiere decir que no sea peligroso sí vámonos ya vamos a Cachica vamos a Cachica